Buenas tardes. 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 con permiso ¿Quieres estacionar con automóvil? Sí, vivo, a la hora del señor, estacionado Con permiso Un momento señorita, no puedes pasar La señorita viene a grabar un programa Muy bien, yo no sabía que venía con usted Ahora sí, te negamos Mejor de Dios, te doy Gracias, de nada No, señorita, así no, con más discreción Así ¿Qué manera de tocar es esto? Que no ve que estamos en el aire Este chico, este chico me dijo que me esperaba, parece que una mamá. ¿Pero por qué no llegó aquí? Pues en el caso. Vájate, vájate. Ahora sí, de verdad, muchas gracias por todo esto. Es que yo trabajo aquí. Me están esperando. ¿Qué tal, amiga? Sí. Vamos. Vamos. Vamos, no tenga miedo. Mario. ¿Sí? La señorita viene para actuar en este programa. Es invitada a beber de chico. Presidente. Ah, sí. ¿Cómo se llama? ¿Maldote, ¿maldote? Sí. Encantado, ¿maldote? No, 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 yo. ¿Qué nos va a cantar, malote? Ahorita. Sí, ahorita. Venga, ahora presenta. Con permiso. Venga. ¿Qué nos va a cantar? Sí, va a ser muy bonita. No tenga miedo, padre. Y ahora, gentiles amigos, se encuentra con nosotros una juvenil artista de la Nueva Hora, Argot de Córdoba, que viene para cantar a ustedes, Petitos Agogó, que acompaña el grupo de los novelistas. Muchachos, Petitos Agogó. Artisanal Almas. Antisépt는데. Chau. 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 Chau.